Sí, nos encontramos acá en este taller inclusivo de la ciudad de Pandiazúcar que está dirigido a niños y jóvenes en situación de discapacidad pero también abierto a todas aquellas personas que quieran interactuar y sumarse a esta linda propuesta que cuenta con cocina, también teatro, música, educación física y manualidades. Bueno, esta propuesta está funcionando desde hace tres años en este comunal dada que hay muy pocas oportunidades en zona oeste para los jóvenes en situación de discapacidad en temas de inserción laboral y temas de talleres. Entonces, también este año pensamos extender la misma propuesta al municipio de Piriápolis a partir de julio. La verdad que estamos muy contentos, los padres, hay un gran apoyo de la comunidad y de los padres dada que es la única oportunidad que tienen de desarrollar sus capacidades a través de estos talleres y de esta propuesta.